... Buenas tardes amables televidentes y Al Punto, aquí estamos en compañía de mi directo y apreciado amigo Lauterio Vargas. ¿Qué tal, Lauterio? ¿Bien? Bien, Ramón García, gustoso de estar aquí una vez más. Así es, así es. Mira, hoy tenemos un programa sumamente especial, en la segunda parte del mismo, vamos a reproducir la entrevista que realizáramos al maestro Rafael Nino Félix y el equipo de candidatos a vicerrectores que le acompañan, ya que mañana es las elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es ya el desenlace de qué va a ocurrir, cómo se van a distribuir los 2.887 votos. A 2.887 votos. Sí, eso. A ver cómo se distribuyen, cuánto le quedan a EMA, cuánto le quedan a EMA. Son muchos candidatos ahora. Muchos candidatos, por eso insisto en los votos y pocos votos. Muchos candidatos y pocos votos. Además, Lauterio, quiero que tú, aún de un poquitito más, emita tu parecer con relación a las declaraciones emitidas en el día de ayer por el secretario general del PLD y precandidato a la presidencia de la República, el doctor Reynaldo Párez Pérez, el cual anunció ya la suspensión de dos importantes dirigentes de esta organización política. Bueno, Ramón García, justamente yo quería hablar del manejo que se le ha dado a eso en la opinión pública. Lo primero es que Reynaldo Párez Pérez, a quien yo conozco desde hace un buen tiempo y tengo aprecio por él, aprovechó el momento porque él aspira a la nominación presidencial por el PLD. Ahora bien, ¿qué pasa con Reynaldo Párez Pérez? Por ejemplo, Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa pidió una licencia de sus funciones desde antes. O sea, desde que comenzó el caso de Bretz, él pidió una licencia. O sea, que decir que está suspendido, sencillamente, creo que no viene al caso porque ya está... Y él mismo lo dijo, que está de licencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el caso de Félix Bautista... Señores, pero Félix Bautista, la semana pasada, dijo que la noticia sobre la supuesta sanción de Estados Unidos en contra de él, eso fue en el 2015. Entonces, creo que ha sido tarde. Pero, ¿qué pasa? Los medios de comunicación, los medios de comunicación han servido para todo esto. Hay un trueque ahí, vamos a decir, y han sido tomados de tontos en alguna parte. Tonto útil. ¿Por qué, señores? Tonto útil. No es cierto, como dice aquí el periódico del Caribe. Oigan lo que dice el Caribe. El senador Bautista fue sancionado la semana pasada por Estados Unidos por presunta corrupción. Eso no es cierto. Estados Unidos no sancionó a nadie la semana pasada. Es una mentira. Eso fue, eso ocurrió en el 2015 que se anunció que se le había suspendido la visa al ingeniero Félix Bautista. Ahora, pero decir que fue la semana pasada es una mentira. O sea, es para que ustedes vean traer por lo moño un tema para pintar entonces un panorama sobre esto. Que bien es cierto, yo estoy de acuerdo con que los partidos, los partidos políticos, asuman posiciones y tomen medidas en contra de sus dirigentes que estén implicados en casos, no solamente de presunta corrupción, hay que decir. Ahora, yo pregunto, ¿hay algún expediente abierto contra Félix Bautista ahora mismo? No, actualmente no. ¿En el país hay algún expediente abierto contra Félix Bautista? Entonces, por eso es que digo que el caso ha sido traído por lo moño. ¿De qué se le acusa Félix Bautista ahora aquí en la República Dominicana? De nada ahora. ¿Y en Haití se le acusa de algo? No, en Haití. ¿Tienen algún expediente abierto? Todavía no han incluido. Porque él sí dijo, aclarando, que las obras inconclusas a las que se refería el Departamento de Estado norteamericano, ¿verdad? Ok. Son obras que no se le pagaban las publicaciones y que por eso no fueron concluidas. Bueno. Una obra inconclusa que el gobierno no pagó los trabajos, sencillamente fueron inconclusos. Ahora, en este caso, vuelvo y digo, me da pena a veces que se traigan temas que ya están olvidados, pero olvidados para alguna cosa. Ahora, ¿el objetivo de esto cuál es? ¿Tengo que decirlo? Sí, sí. Político. ¿Tengo un objetivo político? ¿Por qué político? ¿De qué grupo se relaciona Félix Bautista en el PLD? Del presidente Leónel Fernández. ¿Y a Víctor Díaz Rúa? Presidente Fernández. ¿Y a quién está salpicando entonces? ¿Cómo? ¿Está salpicando? Exacto, exacto. Señor, entonces, ¿le están picando cerca por qué? Porque es así, la política es así. Y por eso es que la política en República Dominicana es un poco fuerte, se juega una política fuerte, una pelota fuerte. Pero hay que decir, hay que decirle, Euterio, antes de escuchar de la voz del secretario general del PLD, la declaración es emitida ayer en la tarde en la Casa Nacional de la Intentidad Política. Hay que decir que Reynaldo Párez Pérez actuó como secretario general del PLD. Claro. Actuó como político y él mismo lo dice, tiene que tratar de preservar la integridad del PLD a nivel de imagen. ¿Por qué? Porque otro que es precandidato a la presidencia de la República, Francisco Domínguez Brito, trató de sacar provecho de eso. Incluso hoy se autofelicita él. Los medios de comunicación lo tienen, donde él se autofelicita porque triunfó, logró que se suspendieran a dos de sus compañeros. Sí, él mismo lo dice. Sí, él mismo se está autofelicitando. Decir triunfé, triunfé, ganó. Entonces no es así, como dice el Euterio. Ya el caso de Reynaldo, y quiero escuchar, reitero, de viva voz de Reynaldo, tú no estuviste ahí, pero lo voy a escuchar ahora. Fue sensato al hablar, que incluso la semana pasada tuvo un conversatorio y lo revela, lo que dice ahí, con don Félix Bautista, donde le sugirió a Félix que solicitar una licencia en tanto concluyera el escarceo en los medios de comunicación sobre él. Y también reveló Reynaldo Párez Pérez que hace ya un año, o más de un año, el ingeniero Víctor Díaz Rúa había enviado una carta solicitando su licencia como secretario, como secretario de finanzas del PLD. Y según informaciones que tengo, según informaciones que tengo de primera mano, me va a permitir reservarme la fuente, el ingeniero Díaz Rúa hace tiempo que no va a la Casa Nacional del PLD. Eso es lo primero. Lo segundo es que él no firma cheques en su calidad de tesorero del PLD, secretario de finanzas del PLD. Hace tiempo que no firma cheques. ¿Por qué? Porque toda entidad política, o toda entidad en sentido general, no descansa sus cuentas en una o dos firmas. Siempre se trata de registrar más de tres o cuatro firmas. ¿Por qué? Y que solo los cheques que se emitan funcionen con dos firmas. En ausencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa como tesorero, tú puedes estar seguro que hay dos firmas más que legitiman un cheque que emita el PLD. Porque sabe que los partidos políticos, en sentido general, tienen que todas sus operaciones hacerlas mediante cheque, porque tienen que dar, rendir cuenta a la Junta Central Electoral de sus operaciones financieras. Bueno, Ramón García, vamos a ver entonces lo que dijo ayer Renato Pérez Pérez. A ver si nos da tiempo de tocar lo que habla Luis Sabinader. Bueno, vamos señor director, cuando usted disponga ya las declaraciones que ofreció en el día de ayer el doctor Reynaldo Pérez Pérez. Entonces ahí nos vamos, luego a la pausa comercial. Seguro. La decisión tomada por la Secretaría General que yo voy a anunciar es de nuestra exclusiva responsabilidad. El Comité Político ponderará luego esta decisión y la revocará o la confirmará. Y dice así, declaración pública. En los últimos días, la opinión pública nacional ha sido testigo de graves acontecimientos y de hechos que comprometen la responsabilidad, en sentido general, de importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como son los casos de los titulares de la Secretaría de Organización y de Finanzas, en las personas de los compañeros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, órganos que forman parte del secretariado de nuestro partido y cuya coordinación depende de la Secretaría General del PL. En ese sentido, el artículo 34 de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana dispone en que el secretario o secretaria general coordina los tres secretariados. Cada secretariado será responsable de supervisar los planes de trabajo de los organismos en sus áreas correspondientes. Asimismo, el artículo 29 de los señalados estatutos faculta a la Secretaría General a tomar medidas excepcionales cuando así procedan. Este artículo expresa lo que a continuación copiamos. Esa atribución del secretario o secretaria general en consulta con el Comité Político poner en acción los recursos que estime convenientes para resolver situaciones de emergencia que afecten la estructura y desenvolvimiento del partido sin que necesite la aprobación previa del Comité Central, termina ese artículo. En virtud de la magnitud y gravedad de los hechos que involucran a los sindicados compañeros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, amparada en las disposiciones antes citadas, anuncia formalmente la suspensión provisional de ambos compañeros en sus calidades de Secretario de Organización y Finanzas, respectivamente, decisión esta que deberá ser confirmada o revocada por el Comité Político en su próxima reunión. En el caso de los compañeros, Tommy Galán, presidente del PLD en San Cristóbal, y Manuel Rivas, presidente de la Circunstición Número 4 de la Provincia de Santo Domingo, serán esas instancias partidarias las responsables de evaluar la situación de cada uno. Quiero agregar lo siguiente, para ser justo y actuar con equilibrio. Debo precisar que el compañero Víctor Díaz, cuando se iniciaron los procedimientos relacionados con el caso Odebrecht, solicitó una licencia. Para ser justo, debo decir eso. Lo mismo hizo Temito Clementaz y Radamés en una de sus oportunidades. Solo que no fueron acudidas por el Comité Político en ese momento. Y otra cosa que debo informar, la semana pasada, en mi casa, le aconsejé a Félix Bautista que partiera de él y pidiera una licencia. Que era lo más conveniente para él. Él estuvo de acuerdo, pero quedó hasta ahí. Entonces nosotros... Ahí está lo que dijo el doctor Renaldo. ¿Escuchaste bien? Una persona sinceramente justa, hay que decirlo. Exacto, sí, sí. Pero los medios lo tergiversaron. Muchos de los medios lo tergiversaron. Pero hay que esperar ahora que el Comité Político se reúna para que conozca su caso. Que no va a desautorizar a Renaldo Párez Pérez. Y va a aprobar las decisiones que ya tomó. O sea que eso es un... Breve lo de Abinader para que nos vamos entonces a la entrevista de... A la pausa y la entrevista. Venimos de la pausa otra vez. No, no. Entonces Abinader considera que el PRM debe resplantear las propuestas para la primaria en los partidos. Sencillamente, señor. ¿Qué quiere él? ¿Primaria abierta o cerrada? No, cerrada. Cerrada, ok. Una cosa, Ramón. Yo escucho algunos sectores hablando de que se reúnan, de que se creen comisiones para conocer la ley de partido. Y cuántas comisiones que van a conocer. 100 mil se han creado. ¿Cuántas comisiones que se van a hacer? Ahora bien, una cosa que tengo que decir a Abinader. Abinader afirma que la pugna en el PLD por la ley de partido se ha mantenido durante 18 años y que eso no ha permitido que se apruebe. Eso es mentira. Porque recuerda tú que en las elecciones de 1998 el Congreso fue ganado arrolladoramente por el PRD. Sí. Tanto los diputados como los senadores, 24 senadores en ese entonces, que fueron ampliados en las elecciones del 2002, recuérdate. Sí, sí, sí. Donde Hipólito Mejías decía que eran todos los que iban a ganar. Sí, sí, sí. Y ganaron 30. Y solamente fue senador por el PLD José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. Y el control del Congreso también lo tenía el PRD. Entonces, ahí las pugnas. ¿Por quiénes ganaron por el PLD? El PRD no tenía poder para hacer eso. Así es. Entonces, no son 18 años. Ahora bien. Ahora bien. En el gobierno del PRD se promulgó la ley de partidos. Se aprobó y se promulgó. ¿Y qué pasó? Se declaró inconstitucional porque obligaba a los partidos a hacer primarias abiertas. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Lauterio. Entonces, nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, ya Lauterio y yo no estaremos aquí, sino daremos paso a una entrevista exclusiva para Al Punto. El profesor Nino Félix. El profesor Nino Félix, aspirante al rector de la UAS y el equipo de candidatos a vicerrectores de esta alta casa de estudios superiores. Dios mediante. Nos veremos mañana en otra entrega de Al Punto. Gracias por ver el video.